El corta hilo. Ha pasado ella. Ahora él, ahora él. Ahora ella, Ana. A ella, a ella. A él, a él. A ella. Sí, ahora Robin a ella. A él. A Marcelo, a Marcelo. A él. Ya se ha cruzado. Dani se ha cruzado. No, por ahí no vale. No, por ahí no vale.